Danos un ratito que ya volvemos con vos. En el Senado empezó la sesión por bienes personales. Juntos por el cambio pidió anularla y argumentan que el quórum fue conseguido fuera de tiempo reglamentario. Podría convertirse en light. Para positivos y estrechos, reducen los días de aislamiento. Es para las personas que tengan al menos las dos dosis. En el caso de los contactos estrechos, se tendrán que quedarse encerrados durante cinco días. Y los positivos, siete. Y los que no tengan vacunación completa, tendrán que aislarse diez días. Un minuto, pasó de las cinco de la tarde y ya tenemos el reporte de los casos. 42.032 nuevos casos. Ayer hablábamos de 33.000, hoy ya son 42.000. Con lo cual ya llevamos un récord desde la pandemia. Desde el comienzo de la pandemia había llegado a 41.000 y monedas. Ahora estamos hablando de 42.032 nuevos casos. Estamos casi en foja cero, les diría, porque es vuelta a empezar realmente con esta cantidad de casos, pero con una salvedad muy importante. Y es el esquema de vacunación, que por suerte ya se han aplicado en Argentina dosis suficientes como para que estemos por lo menos un poquito más al resguardo. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? La cantidad de confirmados internados en terapia intensiva había pasado de 880 a más de 900, ahora está en 977, ¿sí? Y la ocupación de camas de terapia intensiva de adultos en Nación es del 34,9%, manteniéndose bajo, pero con una leve suma en AMBA, porque es del 36,3%. Vamos a ver las provincias. Bueno, los testeos del día. Ayer hablábamos de más de 115.000 testeos. Hoy hablamos de 135.645 testeos. Lo hemos visto en las largas filas que hay para testearse, ya sea con turno o ya sea por tener síntomas. Y siempre la gran pregunta, ¿por qué hay más casos? ¿Porque se testea más o hay más testeos y se confirman más casos? Bueno, no importa a esta altura. Lo que importa es los casos que estamos hablando ahora, que son un 24% más que el día de ayer. Una suba en 24 horas a 42.032 casos. Vamos a desgranar las provincias. Sigue con la mayor cantidad de confirmados la provincia de Buenos Aires, que tiene 15.135 casos en 24, perdón, hasta ahora.